¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay eventos que atraigan visitantes a dejar su dinerito como sea, pero el que se conviertan en fenomenal desorden alterando la paz y aumentando la inseguridad ya es cosa de escasez materna y de negociazo para unos cuantos. Con el cuento de la autonomía municipal, las autoridades estatal y federal como que se hacen a un lado y dejan todo en manos del joven señor feudal perredista. Que por cierto andaba de viaje por Colombia concertando hermanamientos con un alcalde al que se le cayó el teatro y lo suspendieron sin miramientos. Cosa que aquí no ha vuelto a suceder desde que en 1997 el presidente Ernesto Zedillo ordenó la remoción del alcalde Juan Salgado Tenorio tras el huracán Paulín. Un acapulco que desde la óptica de los lugareños no está siendo rescatado sino hundiéndose más cada día en la inseguridad, la extorsión y narcoviolencia. Que como sea, sigue siendo atractivo por el turismo nacional que viene por mera inercia y porque aquí dejan hacer lo que a cada quien le venga en gana y con una mochada todo se arregla. No hay más era que la carne y lo que se mira no se juzga. Esa situación es culpa de varios que han sido alcaldes a partir de 1999, cuatro ya del PRD, uno del PRI y otro de Movimiento Ciudadano. Aunque claro está que sí tienen responsabilidades oficiales por las que a tiempo y en forma se debió haber procedido formal y legalmente. Sería injusto cargarles todas las culpas a Seferino Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio, Manuel Añor Bebaños, Luis Walton Aburto y a Evodio Velázquez Aguirre. Aunque claro que sí tienen responsabilidades oficiales por las que a tiempo y en forma se debió haber procedido formal y legalmente. No solo con escandalitos mediáticos a salivazos, dimes y virentes. En el pecado llevamos la penitencia a los residentes acapulqueños y conforme siguen enojados, pero resignados al desorden y la corrupción, sin buscar de veras una solución. Para el 2018 tendremos quizá otra oportunidad de elegir mejor al próximo alcalde, pero siempre y cuando no sea de ningún partido político. Porque todos andan por las mismas y ahí las candidaturas se asignan por una especie de subasta o remate secreto para el chance de manejar un codiciable presupuesto. Que ingeniosamente puedan saquear y negociar con obras públicas, permisos, licencias y concesiones. Nos urge a todos un nuevo alcalde diferente, cercano a la gente y decente, que se preocupe antes que nada por el bienestar de los acapulqueños y sus familias. Que tenga de veras ideas de cómo marcarle el alto a la delincuencia impune y garantizar nuestra seguridad dándonos tranquilidad. Creo que tendremos que rezar de con devoción y decisión a Zamboto y a Santa Urna, sin vender ni comprometer nuestra decisión por miserias, sino analizando a fondo quién es cada uno de esa docena de los que la quieren. Agradezco que me sigan en las redes compartiendo el mensaje, pero pues si les da miedo, ya lo saben, no lo digan.